Prime Video tendrá más anuncios, CFE Telecomunicaciones otorga contratos cuestionables y la privacidad es cosa del pasado. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 5 de octubre de 2024. A partir de 2025, Amazon Prime Video incorporará más anuncios en su servicio. Estos fueron introducidos a inicios de este año y de acuerdo con el vicepresidente de la división, Kelly Day, los ingresos han sido mucho, mucho menores a los esperados. Microsoft lanzó Office 2024, que es una versión sin suscripción de su suite de productividad, que está disponible tanto para Macs como para PCs. Esta versión no ofrece actualizaciones a diferencia de la versión 365 y está disponible por $150 por la versión Home y $250 por la versión Home y Business, la cual incorpora Outlook y se puede usar con fines comerciales. En México, la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos otorgó dos contratos después de licitaciones lanzadas el 29 de agosto a empresas que deberían tener una revisión. La primera fue ganada por Altan Redes, para así ellos puedan ofrecer el servicio de radiodifusión celular, con lo que se emiten alertas por catástrofes a celulares. Altan tuvo un acuerdo con la CFE Telecomunicaciones, en donde la empresa estatal absorbe su deuda y se incorporaría a Altan dentro de sus servicios, por lo cual, al ser socios debidos a un contrato previo, hay conflicto de interés. Ojo porque Altan también fue la única empresa que participó en esta licitación. Para la segunda, la CFE TIT, por los siglas, buscaba la adquisición de 10.000 routers portátiles 4G-LTI, en donde participaron Altan, Satcomex y SBM-REV. La licitación fue ganada por Altan nuevamente, así como por CBM-REV. Hay un reporte de expansión, que si nos acompañan en video van a poder verlo y si no, las ligas las tienen en la descripción del episodio, y este reporte revela que no hay información de la compañía ni del apoderado legal, y su domicilio corresponde a un departamento privado. Según el mismo reporte, no es la primera vez que la CFE Telecomunicaciones otorga contratos a compañías fantasma. En Brasil, decenas de policías están nominados para puestos públicos y están utilizando su fama como influencers en estas campañas electorales. Por esto tenemos a figuras como el teniente Flavio Agón Calves da Costa, que en su identidad de Instagram es conocido como el teniente Bahía, que con medio millón de seguidores busca una posición como concejal de Sao Paulo. Junto a él hay más de 6 mil agentes de la ley buscando posiciones en las boletas de votación, y de ellos resaltan 45 con más de 10 mil seguidores en plataformas como Instagram, Facebook o YouTube. Parte de lo que ha ayudado al auge de los candidatos policiales es que los podcasts de esta temática han despertado mucho, mucho interés en la población. El senador Marcelo Castro presentó una propuesta a inicios de año para prohibir a los oficiales policiales y militares el ejercer cargos públicos hasta que pasen 4 años después de dejar su cargo, buscando de esta manera separar claramente las carreras gubernamentales de la política. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un par de estudiantes de Harvard hicieron un demo de cómo las gafas inteligentes y el reconocimiento facial puede revelar la identidad de las personas en tiempo casi real. Con el demo llamado iXray, en donde usaron unos Ray-Bans de meta, así como bases de datos públicas, y con los lentes hacían transmisión en vivo a Instagram, en donde un programa monitoreaba la transmisión y con inteligencia artificial identificaban los rostros, tomando algunas capturas, y con estas imágenes las comparaba con las bases de datos públicas y lograban encontrar nombres, direcciones, números de teléfono o incluso familiares. Esta información después se enviaba en una aplicación al celular de la persona que portaba los lentes. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast y de esta manera me ayudas para que podamos continuar haciendo este programa. Una de mis novelas favoritas de ciencia ficción es Daemon, escrita por Daniel Suárez, y en ella vemos por ejemplo que tras la muerte de un desarrollador de videojuegos varios eventos se empiezan a desencadenar en el mundo real y se está buscando resolver algunos crímenes pero no hay un culpable al cual puedas meter a la cárcel porque ya está muerto. Dentro de las personas que aparecen ahí hay un grupo de individuos que siguen las instrucciones que fueron dejadas y que se están liberando gracias a sistemas automatizados hechos por el programador que mencionaba. Y estos tienen acceso a distintos dispositivos y por ejemplo uno que en su momento parecía ser muy futurista eran unas gafas inteligentes que podían identificar lo que estaba a su alrededor incluyendo a las personas y se podían mostrar por ejemplo sus estadísticas, su ranking dentro de este juego dentro de la realidad porque recordemos que el villano era un programador de videojuegos y tenía esta perspectiva y esto era o como no sé si recuerdan si vieron Dragon Ball Z, los detectores de Kiki utilizaban algunos de los personajes. Entonces gracias a esto veías la información de tu contrincante o en la novela de las distintas personas. Pues bueno, las gafas inteligentes no son algo nuevo. Por ejemplo tenemos los Google Glasses que fueron presentados como prototipos y tuvieron muy buena aceptación en distintos sectores industriales pero después pues bueno siguiendo la tradición de Google se mató este proyecto antes de tiempo y de ahí pues pasamos por ejemplo a los HoloLenses de Microsoft y después el ejemplo más reciente tenemos el Apple Vision Pro de la manzana mordida. El mayor inconveniente en la mayoría de estos dispositivos es que eran aparatosos con la excepción de los Google Glasses y por lo cual esto se podía usar solo en espacios cerrados o controlados o que a veces tenías que estar conectado incluso a una computadora o un equipo como una batería como hasta los mismos Vision Apple Pro ¿no? Y pues para los demás era notorio que tú estabas utilizando estos dispositivos y en el caso de los Google Glass lo que ocurría es que se tenía una luz roja como indicador que te marcaba cuando alguien estaba utilizando la cámara para tomar fotos o grabar video y esto hizo que por ejemplo gente catalogara como a los Glassholes a los cretinos que podrían o no estar grabando sin su consentimiento a los terceros y pues ya si traías estos lentes ya te tachaban como una persona que no debería estar ahí. Tenemos a Meta que tiene un camino mejor definido y lo vimos en el episodio anterior con sus nuevos proyectos ¿no? Orion concretamente. Y Meta ha buscado implementar el uso por ejemplo de los lentes normales con ligeras mejoras tecnológicas a través de su colaboración con Ray-Ban. Lentes que casi parecen normales y que pueden ser utilizados sin despertar sospechas y con unos usos muy limitados pero efectivos. Por ejemplo si tú eres padre de familia el mejor uso que le podrías dar a estos dispositivos es que no sé estás viendo la obra o el partido de alguno de tus hijos y pues vas a poder tomar videos o fotos sin necesidades de sacar la cámara o buscar el celular para hacerlo porque ya los traes integrados en las gafas ¿no? Pero ahora tenemos un nuevo prototipo desarrollado por Anpun Guyen y Cain Ardaifo y por ejemplo recuerden que la descripción del episodio les trae las ligas para que lo vean. Aquí está un vídeo bastante interesante con el demo y también ellos lograron liberar un documento que nuevamente lo van a encontrar en las ligas con todos los detalles y ¿qué es lo que ocurre? Se ve cómo incorporaron distintas herramientas para que por ejemplo cuando estás caminando y ves a una persona se buscan en las distintas bases de datos públicas todas y se puede obtener información acerca de estas personas y por ejemplo si tú has ido a una convención esto puede ser increíblemente útil porque así vas a poder identificar a las personas que te conviene conocer o con quien quisieras establecer un acuerdo y también puedes acceder a datos de gente que tal vez ya conocías pero que no recuerdas de dónde y estas lentes te ayudarían mucho pero esto también desafortunadamente puede caer en las manos equivocadas y puede hacer que alguien obtenga información que no debería sobre las personas que pueden ser vulnerables al acoso y por ejemplo ellos detallan las cinco herramientas que utilizaron hay algunas que no son precisamente recientes ¿no? Tenemos desde el uso de los Metra Ray Bands 2 la segunda generación que tiene un sistema de reconocimiento facial inverso que se incorporó con ellos a esta herramienta con este sistema van a corroborar un rostro que es capturado por la cámara de los lentes con información que es disponible nuevamente con bases de datos públicas a las cuales todas las personas podríamos acceder también utilizan algo que es un motor de extracción de datos por un gran modelo de lenguaje ahí vemos cómo se pueden utilizar estas herramientas no sólo para generar datos o inventarte respuestas falsas y gracias a esto puede obtener detalles como el nombre de la persona, ocupación y otra información de una manera más organizada porque está recibiendo toda la información y te va a dar sólo lo que es más relevante esto también se conjunta con la consulta de bases de datos de domicilios por ejemplo de teléfonos de edades que nuevamente pueden estar disponibles en perfiles de redes sociales todo esto lo va a estar procesando este gran modelo de lenguaje y también se puede hacer una relación con la revisión de números del seguro social lo cual es información muy sensible y con esto se podría corroborar por ejemplo todos los datos que ya se recabaron con la herramienta anterior y con esto se pueden dar cosas muy específicas sobre la persona que estás viendo simple y sencillamente después de una vista y de una revisión y ojo porque cabe destacar que los resultados no son inmediatos la cámara graba el vídeo como lo mencionaba lo transmite a instagram y a partir de esa señal de vídeo es de donde se empieza a buscar la información detectados los rostros etcétera etcétera los resultados se están transmitiendo al celular de la persona y después de que estos datos se reciben pues se pueden ver en las pruebas como el vídeo que estamos viendo ahorita como el portador se acerca a distintas personas y les daban distintos datos precisamente para mostrarles y para demostrarles que pues podría saber algo de ellos o que tal vez los conocían aunque en teoría sólo los había visto por primera vez ojo porque nuevamente esto es un demo no se ha lanzado esto no es como que fuera un producto que está disponible al público pero pues ayuda a entender precisamente las implicaciones que tiene el uso de estas herramientas el documento que es algo de lo que estamos viendo es bastante sencillo son un par de páginas pueden revisarlo y nos da un mejor entendimiento de cómo se integró todo este paquete de aplicaciones nuevamente que ya existían y cabe destacar que sólo se está viendo el potencial de la herramienta sin saber qué tan certera es en un porcentaje de personas captadas o sea de 10 personas que vi de cuántas pude obtener esta información pues eso va a variar no y de la misma manera los resultados deben de variar dependiendo el país y las filtraciones de datos por ejemplo aquí en méxico tal vez somos más vulnerables menos vulnerables que en eeuu pero tal vez aquí tengamos más personas usando redes sociales con perfiles públicos eso va a variar dependiendo de donde ustedes estén escuchando esto desde luego no y sobre todo qué tanta es la información que nosotros publicamos en redes que queremos que sean públicas por ejemplo como linkedin y todo esto es lo que estamos compartiendo nosotros de manera voluntaria y es que aquí está la parte más importante de este asunto muchos pueden alegar de cómo las grandes corporaciones te roban los datos para venderte anuncios o para manipularte qué sé yo pero en la práctica nosotros mismos somos los que estamos ofreciendo todos estos datos a veces por necesidad como cuando tenemos que proporcionar las instituciones de gobierno instituciones financieras y a veces por necesidad porque queremos presumir nuestra vida con fotos hermosas puestos de trabajo y otros datos que publicamos para sentirnos mejor pero con nosotros mismos si alguien es capaz de infiltrarse a tu cuenta de correo no necesariamente es porque adivinó no sé el nombre de tu primer mascota como una pregunta de seguridad sino tal vez porque esa información tú la compartiste libremente en algún lugar o hasta en los test de facebook no la privacidad es algo que debemos de cuidar y al mismo tiempo es algo casi imposible de controlar lo que herramientas como la mostrada por engúyen y ardafillo ilustran es que todo lo que hacemos que es parte de un registro público y rastrable puede verificarse y usarse de distintas maneras londres ha sido catalogada como la ciudad que tiene más cámaras de seguridad en todo el planeta china por otro lado mantiene registros de sus ciudadanos y sus créditos sociales es algo monitoreado por el gobierno en el mejor escenario se podrían evitar crímenes por ejemplo al combinar este tipo de recursos con los que ya se cuentan aunque esto nos traería algunos futuros distópicos como el de la novela y después de la película de minority report la cuestión es que la cantidad de datos que se necesitaban procesar es inmensa aunque con la aceleración en el desarrollo de distintas herramientas como los son los grandes modelos de lenguaje esto se puede volver más rápido y queda más responsabilidad en el lado del usuario para emplearlas adecuadamente sin dañar a las demás personas para una revisión más a detalle en inglés visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés y recuerda que si quieres revisar qué tipo de gafas inteligentes usa el ejército estadounidense por ejemplo puedes revisar nuestro episodio 201 en donde encontrarás más información esto es todo por hoy gracias por tu atención nos estaremos escuchando en la siguiente entrega y deseo que tengas un increíble fin de semana de la segunda entrega y deseo que tengas un increíble fin de semana